¡Gracias Smiley, gracias Luis! Entonces vamos a la reiteración de las jugadas más importantes de la primera parte Que creo que se resumirán finalmente de los primeros 45 minutos en esto En el gol, la asistencia previa de parte de Emerson Cabrero Un cambio de sentido que hace prolongación de parte de Salazar Y de inmediato la sesión de esquivel sobre Salazar Creo que ya tenía hasta dibujada en la mente la forma en la que iba a definir El goleador argentino de este conjunto de deportivos Xuchitepec Que le da tiempo de abrir el pie y cambiarle la trayectoria de la pelota donde le esperaba Paredes Y responde pronto Comunicaciones Porque si a los 5 minutos llegó el primer gol de parte del equipo Venado El único Aparece al minuto 10 la anotación del empate de parte de Emiliano López Una pelota que esperaban todos aérea por la forma en la que termina corriendo el conjunto de comunicaciones Y el mollo la hace justo por bajo y para que así se dé el busca pie Luego fueron intentos, intentos y más intentos de parte de comunicaciones Pero sin complicar y sin comprometer a Monsalve Los contragolpes de deportivos Xuchitepec eran muy puntuales, muy importantes Pero siempre quedaron sin ser resueltos por deportivos Xuchitepec En cualquiera de las modalidades y en cualquiera de las ocasiones que estas aparecieran Nunca pudo resolverlo el conjunto de deportivos Xuchitepec Por más faltas que al final de cuentas se dieron de parte sobre todo de Benítez Que termina jugando gratis el partido en el segundo tiempo Porque bien se hubiera podido ganar la segunda cartulina de amonestación Este es el primer aviso de parte de Barrera Fuera de lugar y encima falta de parte del jugador nicaragüense Pero también habían sustos de parte de deportivos Xuchitepec Pocos, pero existían también Hasta que aparece esto Un centro de parte de Jorge Aparicio Prolonga de cabeza Carlos Figueroa Y termina anotando de palomita el nicaragüense Juan Barrera Minuto 89 de tiempo corrido Ya en lo último prácticamente del partido No logra tener control 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 ¡Gracias! 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 A Emiliano Ariel López quien encaminó pues al final esta ganancia porque pone la paridad en el marcador. Bueno, Emiliano, otro gol más. En series interesantes e importantes a la vez para el equipo de comunicaciones. Sí, bueno, lo importante es que sirvió para ganar. Nos vamos con una buena ventaja. Esperemos hacer un buen partido el día domingo y lograr el campeonato. ¿Y cómo jugarlo allá, vos que conoces esa cancha? Sí, sabemos que va a ser difícil, igual que el día de hoy. Lo bueno, como te digo, es que sacamos una mínima ventaja y ellos van a tener que salir a jugarlo, a tratar de ganarlo. Y esperemos aprovechar la oportunidad que tengamos. Muy táctico el partido de hoy, Emiliano. Sí, ellos la verdad que se encontraron con el gol tempranamente y después se metieron bien atrás, se agruparon bien. Lo bueno es que pudimos empatarlo rápidamente y no nos desesperamos y bueno, encontramos el segundo gol. Saliste por una molestia, ¿qué pasa? No sé, ahora vamos a ver qué hizo el DOC. Voy a hacer algún estudio, pero me dolió un poco la rodilla. ¿Fue golpe? ¿Fue alguna jugada el partido? No, no sé. Después del tiro que tiré a lo último que se fue por afuera, me empezó a molestar la rodilla y bueno, no podía correr. Hablo de Wilson Clemente Larín. Bueno, Wilson, es un partido en donde había que aprovechar eso, los errores que quedaran, los espacios que se dieran, más allá que fue un partido muy táctico y se les adelanta con ustedes muy temprano en el partido. Sí, pues, si te diste cuenta tuvieron una y esa fue la única que anotaron. Es un equipo que así es, ¿no? No necesita llegar tanto para anotar y nosotros tuvimos una mala suerte ahí que le queda al goleador, ¿no? Y así es, lo lindo es que también pudimos empatar rápido con la habilidad de Moyo y ahí Emiliano, que estuvimos vivos y ya después ellos vinieron a meterse atrás, a plantearlo y creo que así es, ¿no? Una final se juega tácticamente bien. ¿Y que eso fue lo que ellos hicieron? Esperar el error de ustedes nuevamente, ¿verdad? Sí, pues, tuvieron algunas en el segundo tiempo, pero ya el cansancio de estar defendiendo tanto ya no les daba las piernas, pero sabemos de que allá el sushi va a hacer otra cosa. Tienen que salir a buscar el marcador y nosotros estar bien concentrados porque, si te diste cuenta, nos equivocamos una y una fue gol, entonces tenemos que estar concentrados en el momento. Son años distintos, torneos distintos, pero vos ya jugaste en esa cancha, en ese horario, con un clima ya con lluvia, con ese vapor. ¿Cómo jugar de parte de comunicaciones para poder tratar de mantener el resultado o ampliarlo? Ser inteligentes, ¿no? Sabemos de que ellos van a querer salir con todo, jugar el marcador, de nada les sirve estar planteando ahí a que nosotros nos equivoquemos y también el calor les va a afectar a ellos. Nosotros estar bien parados y hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Concretar las que tenemos y eso va a ser la diferencia de Mazzate. A Wilson. Xuchite Peque si termina cediendo lo que para ellos era un enorme empate, termina siendo un triunfo de parte del conjunto de comunicaciones. Nos vamos a las estadísticas de inmediato del partido que nos van a mostrar lo que fue comunicaciones al final de todo el duelo. Lo que logró conseguir tres tiros al arco de parte de los cremas, dos de los venados, tres tiros de esquina por parte de cada uno de los equipos, ocho fueras de juego de comunicaciones, dos apenas de Deportivo Xuchite Peques, de las once faltas de los cremas un amonestado, de las diez de los venados también un amonestado, no se expulsó a nadie en el duelo y terminó casi con lo mismo. Sesenta por ciento de tenencia de pelota para el equipo crema, cuarenta para los venados. Termina siendo triunfo dos tantos contra uno cremas sobre Deportivo Xuchite Peques. Mismo Canal Televisiete, próximo domingo, once de la mañana.